Hola, miren, recuerdan que les dijimos que íbamos a estar encargando varios artículos de unas plataformas referente a conejitos. Habíamos encargado peluches, también cosas para decorar referente a conejitos y hoy nos llegó este paquete. Creemos que es uno de conejitos pues para decorar una de nuestras paredes, así es de que quería abrirlos junto con ustedes para que vean pues cómo va quedando. Miren, viene, ay, viene desde China. Vamos a abrirlo, ay, qué emoción. La verdad es que a nosotros nos da mucho, mucho gusto cuando llegan todos nuestros paquetes y yo pienso que a todos, ¿verdad? Nos da mucho, mucho gusto. A ver, vamos a ver qué es. ¡Ay! ¡Ay, está precioso! ¡Miren! ¡Guau! ¿Ya vieron qué es? Son notitas. Son notas de que está un poco diferente a lo que habíamos pedido. No creí que fuera este porque, obvio, en la foto se ve mucho más grande. Pero miren eso, ay, qué hermoso, ven. Es de conejitos. Tiene su zanahoria. Miren. Trae su libretita. ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Sí? ¿Sí? Vamos a quitarle el plástico, pues, para poderlo ver un poco mejor. Ay, déjame, déjame. Yo digo que es de acá. A ver. Ay, qué precioso. Miren, a nosotros que nos encanta todo esto, vean. Tiene, pues, sus libretitas. Tiene post-it. Tiene post-it, miren. ¿Sí los ven? Tiene post-it de corazones, de conejitos, de zanahoria, de conejitos. Tiene una libretita, pues, para que anotes tus cosas. Ay, vean. ¿Ya vieron? Tiene sus post-it. Ay, está genial. Ay, miren. Tiene un post-it más pequeñitos. Tiene aquí para que hagas anotaciones. Estas se pueden pegar, yo pienso, que en nuestra agenda. Así como notitas, pues, miren. Tiene una libretita de color azul. Pues, bueno. Este sí lo pedimos, eh... AliExpress, creo. Es una libretita. De post-it. Miren. Tardó. Este no tardó mucho en llegar. Realmente, ¿qué será? Como un mes que pedimos las cosas. Y miren. Sí, yo pienso que un mes. Porque las pedimos el día, un poquito más, el día 12 de febrero. De enero, perdón. El 12 de enero. Y miren, el día de hoy llegó. Hoy es 19. Pues, tarda un poquito más de un mes. Quieran que no, sí es un poco tardadito. ¡Eso es un poco más de un mes! ¡Eso es un poco más! ¡ Gracias por ver el video.